¡Hola! ¡Muy buenas, familia de Neumático Intermedio! Os damos la bienvenida a un nuevo vídeo del canal. Hoy os resumiremos la parte 2 de la etapa 6 del Rally Dakar 2024, una etapa que, como recordamos ayer, se dividía en dos días. Pero antes de entrar en materia, ¿quieres la mezcla perfecta para el suelo de tu taller o garaje? Forteloft te coloca baldosas para automóviles más resistentes que los Piedreli y más rápido de lo que haría un mecánico de Red Bull. Ya seas empresa o particular, tendrás servicios más personalizados que Nick Weaverstappen. No lo dudes y visita la página web de la descripción y el comentario fijado. Y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! Como siempre, os recordamos que todo lo que digamos en este vídeo es lo oficial al momento del término de la etapa. En el Dakar hay muchas sanciones, noticias y cambios de los que informan posetapa. Así que antes de hablar de lo ocurrido hoy, vamos a recapitular en qué situación comenzamos la jornada. Repasemos lo ocurrido ayer. Las noticias más importantes y las sanciones posetapa más relevantes. Cabe recordar que en la etapa de ayer no se actualizó la clasificación general, por lo que obviamos esta. En motos terminaba el día liderando la etapa el galo Adrian Van Beveren, seguido de Ricky Brabeck y el australiano Toby Price. Los pilotos mejor clasificados durmieron en el punto F. En quads lideraba Alexandre Giroud, seguido del argentino Manuel Andújar, y cerraba el podio Marcelo Medeiros. Estos tres saldrían del breakpoint D. En coches lideraba el matador, Carlos Sainz, segundo su compañero de Audi Matías Enström, y tercero el multicampeón del mundo de rally Sebastián Loeb. Enström durmió en el breakpoint E, mientras que Sainz y Loeb lo hicieron en el D. En Challengers, primero iba Eric Gottschall, mientras que se colocaba segunda Cristina Gutiérrez y cerraba el podio Michal Gottschall. Todos ellos durmieron en el breakpoint D. En cuanto a camiones, lideraba Mazik, seguido de Michael Van Der Brink. Cerraba el podio Lopraes y los dos primeros durmieron en el breakpoint C, mientras que Lopraes lo hizo en el B. Las estrellas lucían sin contaminación lumínica en lo alto del cielo en el empty quarter. Estás rodeado solamente de tus compañeros, un par de sacos de dormir, una hoguera y una ración de comida militar. Pero a las 7 de la mañana le tocaba a los primeros pilotos salir del campamento y abrir desierto para poder atacar la segunda mitad de la superetapa o la etapa de 48 horas, como la quieran ustedes llamar. Recordemos la información de ayer. Un total de 600 kilómetros de especial en mitad del desierto de arena más inexplorado del mundo. Mires donde mires, solo hay dunas, dunas y más dunas. La brisa nocturna borró los surcos de los participantes de ayer y los pilotos tuvieron que dormir en la arena sin apoyo, por lo que estuvieron fatigados tanto pilotos como equipo. Sin surcos que seguir porque tienen un recorrido distinto a las motos, desde el breakpoint sería Carlos Sainz, el matador, quien abriese desierto para los coches a las 7 de la mañana hora saudita. Desde el campamento E abriría pista Shiserit a la misma hora. Al llegar al campamento F era Sebastián Loeb ahora el líder de la etapa, con el brasileño Lucas Moraes a 20 minutos 22 segundos en la segunda plaza y en tercera posición estaba Demebius a 31 minutos y 33, sí, 33 segundos. Al cruzar el campamento G y último de la etapa era Loeb aún el líder. En la segunda y tercera plaza Moraes y Demebius mantendrían sus posiciones, pero ahora más lejos de la punta a 31 minutos y 32 respectivamente. Esto nos deja el paso por meta Sebastián Loeb líder con 7 horas, 21 minutos y 56 segundos en la etapa. Segundo está Carlos Sainz a 2 minutos y 1 segundo. Cerró el podio Enstrom a 10 minutos y 55 segundos. Nos gustaría valorar la barbaridad que significan estas diferencias. En el desierto, entre dunas, sin señales, rutas ni absolutamente nada, solo ayudados por un roadbook, que a veces es impredecible, tras 7 horas los pilotos se han distanciado en tan solo minutos. ¡Qué locura y sobre todo qué talento! A destacar también el mal desempeño en la etapa de 48 horas de Stefan Peter Ansel y Nasser Alatiyah. Los dos favoritos a la victoria final han tenido muchos problemas y han acabado a prácticamente 3 horas del ganador. Desde este momento se les descarta para luchar por el rally. En cuanto a la general, sigue líder El Matador con un tiempo de 24 horas, 59 minutos y 32 segundos. A 20 minutos y 21 segundos le pisa los talones su compañero de equipo en Audi, el multicampeón de Rallycross, Matías Enstrom. Tercero copa al podio Sebastián Loeb con el Pro Drive Hunter a 29 minutos y 31 segundos del español. Tras una noche de posible descanso dentro del campamento F, era Adrien Van Beveren quien arrancaba en primera plaza las acciones de las motos otra vez. Al llegar al último campamento de la etapa, el G, era Van Beveren quien mantenía la punta de la misma. Con Ricky Brabeck segundo a 2 minutos 47 y tercero en la etapa era el australiano Toby Price a 2 minutos y 53 segundos. Lamentablemente, durante el inicio de la etapa sufrimos un nuevo abandono en la carrera. Ahora era el español Joan Barreda quien, gracias a problemas mecánicos con su onda, decía adiós al Dakar 2024. Al cruzar el kilómetro 587, Van Beveren mantenía la punta de la etapa. Ahora Price tomaba la segunda plaza a 3 minutos 25 segundos del líder. Y ahora Ricky Brabeck tercero a 3 minutos y 45 segundos de la cabeza. Al final, la victoria para Adrien Van Beveren, poniendo su nombre en la historia como el primer motociclista en ganar la mega etapa de 48 horas con un tiempo final de 7 horas 57 minutos y 29 segundos. En la segunda posición terminó Toby Price a 4 minutos 13 segundos. Y cerrando el podio fue el estadounidense Ricky Brabeck a 5 minutos y 2 segundos del líder. En la tabla general, nuevo líder al cierre de la primera semana. Ricky Brabeck se pone primero en la general con Ross Branch segundo a 51 segundos. Cerrando el podio, José Ignacio Cornejo se encuentra a 8 minutos 14 segundos. En las demás posiciones, Van Beveren se encuentra cuarto a 9 minutos 21 segundos. Toby Price quinto a 27 minutos de la punta. Mientras que los hermanos Kevin y Luciano Benavides se encuentran en la sexta y octava posición a 28 y 47 minutos respectivamente. Desde el campamento D, abriría la etapa de Challenger el polaco Erich Gottschal, seguido de la sorpresa del primer día, la española Chris Gutiérrez. Al paso por el breakpoint E, Erich lideraba con un cuarto de hora sobre la española. Tercero estaba Mitchell Gottschal a menos de un minuto de Gutiérrez. Chaleco López, el chileno, estaba quinto a 6 minutos de Mitchell. En el siguiente punto, el Efe vería el sorpaso de Mitchell a Chris, poniéndose segundo y relegando a la española a la tercera posición. Lideraba el joven Erich con 16 minutos sobre su tío y 18 sobre la española. Estas distancias no se vieron alteradas de manera notable al paso por el campamento G, que varió por muy pocos segundos. La categoría estaba muy apretada, ya que todos los boogies venían haciendo prácticamente el mismo tiempo. Cualquier pequeño error que pudiera hacerle perder unos pocos minutos, te relegaría muchas posiciones en la general. Al final de la etapa se llevaría el scratch Erich Gottschal. El polaco paró el crono en un tiempo de 7 horas, 50 minutos y 44 segundos. Le sigue su tío Mitchell Gottschal a 15 minutos y 45 segundos. Y cerró el podio la sorpresa de la categoría, la española Chris Gutiérrez. La burgalesa paró el crono a solamente 18 minutos y 56 segundos del joven polaco. En cuanto a la general, este es el resultado. Erich Gottschal y su compiloto, Orio Olmena, lideran con mano de hierro. Con un acumulado de 26 horas, 52 minutos y 2 segundos, le sacan más de una hora al segundo clasificado, Michael Gunthry. El estadounidense está a una hora y dos minutos del piloto polaco. Cierra el podio de la general, la burgalesa Chris Gutiérrez. Separada del líder por una hora y 26 minutos, la española de Red Bull puede terminar este Dakar en posición de podio. Tras parar el día de ayer en el campamento D, era Alexander Giroud quien reanudaba las acciones en las cuatro motos. Al llegar al campamento E, Giroud seguía líder de la etapa con Andújar segundo a 3 minutos y 4 segundos. Y Marcelo Medeiros en la tercera posición a 15 minutos. Momentos después de cruzar el campamento F, Giroud estaba aún en la punta, mientras que Andújar hacía una remontada digna de la Champions, ya que ahora estaba a 28 segundos de Giroud. Por otra parte, Medeiros se alejaba de la punta ahora a 16 minutos. En el campamento G, el galo seguía con su ritmo y manteniendo la punta en su poder. Andújar seguía en su estela, ya que estaba a 28 segundos de Giroud. Mientras tanto, más atrás, Medeiros se desinfló, ya que ahora estaba a 20 minutos de los dos primeros. En el 587, antes de llegar a la meta, era Giroud quien lideraba con apenas 29 segundos de ventaja sobre Andújar y 22 minutos sobre Medeiros. Juraj Vargas se quedaba atrás a más de una hora. Tremenda etapa se estaban marcando el francés y el argentino. Ya en meta se confirmaba la victoria de Giroud con minuto y medio sobre Andújar y 24 minutos sobre Medeiros. ¡Espectacular! ¡Sí, señor! Si antes resaltábamos las pocas diferencias en Ultimate, ¿qué decir de la diferencia entre Giroud y Andújar? Dos auténticos fueras de serie. La general queda de la siguiente manera. Andújar lidera con prácticamente 19 minutos sobre Giroud y 44 sobre Medeiros. Juraj Vargas se descuelga a más de dos horas. Parece que todo se decidirá en 3-2-2 y si ocurre algo, entrará al lío el brasileño. Los elefantes del desierto durmieron en los primeros campamentos, ya que fueron los últimos en tomar la salida. Abrió pista desde el campamento C Martin Mazik, mientras que del B lo haría Alex Lopraes. A la altura del Breakpoint D era líder Mazik con más de media hora sobre Vanderbrink y Lopraes, que eran segundo y tercero respectivamente. La tripulación checa de Ibeko estaría sacando mucho tiempo sobre el resto de competidores y esto no cambió para ninguno de los puntos siguientes. La tripulación liderada por Vanderbrink y navegada por Moy Torrayardona se mantendría alrededor de media hora de distancia de Mazik en todo momento. Los checos liderados por Lopraes se mantendrían al filo de la hora. La tripulación de Ibeko liderada por Janus van Kasteren sufrió serios problemas mecánicos en el kilómetro 438 y se había obligado a detenerse por más de dos horas y media. El gran favorito al llevarse el rally en camiones perdió prácticamente toda opción de victoria que tenía. Esto es el rally más duro del mundo y las cosas a veces salen bien pero otras veces salen Dakar. Al final de la etapa era Martin Mazik quien se llevaría la victoria con un acumulado de 8 horas, 35 minutos y 53 segundos contando en este tiempo una sanción de 1 minuto y 10 segundos. En segunda posición a 1 hora y 5 minutos Michael van der Brink. En tercera plaza cerró el podio Alex Lopraes a 1 hora y 12 minutos de la cabeza. Cabe destacar que los dos últimos pilotos del podio sufrieron una sanción de 15 minutos cuya procedencia no ha sido confirmada al momento de grabar este resumen. Os tendremos informados cuando tengamos la información. En la general lidera el Ibeko número 601 de Martin Mazik con un tiempo acumulado de 28 horas, 59 minutos y 18 segundos. En segunda plaza está el Praga de Alex Lopraes a 1 hora y 16 minutos. Cierra el podio el Ibeko número 603 de Michel van der Brink. El neerlandés con copiloto español está a 1 hora y 50 minutos del líder de la general. Van Kasteren cae en picado en la general a más de dos horas de la cabeza. Mañana se viene la etapa de descanso en Riyadh. A los coches les toca hacer más de mil kilómetros de enlace por carretera mientras que las motos y los quads irán por vía aérea. Hay en todo momento un avión carguero esperando en un aeropuerto cerca de Subaitá y mientras van llegando las motos se van subiendo al avión. Cuando se llena un avión, este despega hacia Riyadh y se empieza a llenar el siguiente y así sucesivamente. Hablando de Riyadh, esa es la ciudad donde se corre el Epris de Arabia Saudita de la Fórmula E. Os recordamos que tenemos una introducción a la categoría recién subida al canal. Ahí os explicamos desde cuándo se creó la categoría hasta cómo seguir las carreras. Tenemos carrera de esta categoría mañana mismo en el Autódromo Hermanos Rodríguez a la hora que terminará el podcast que haremos en la Plataforma Morada. ¡Os esperamos! Pues hasta aquí el resumen de hoy. Como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y síguenos en todas nuestras redes sociales para hacer cada vez más grande a la familia de neumático intermedio. ¡Hasta mañana! Esperad, esperad, no os vayáis todavía. Queremos que sepáis que a lo largo del día de hoy sacaremos un resumen de todo lo que ha ocurrido en esta primera semana del Dakar para que os situéis bien en todas las competiciones y entréis con toda la información a la segunda semana del Rally. ¡Os esperamos! Este vídeo está patrocinado por Automociona, la consultora de marketing de última generación que conducirá al éxito tu concesionario. Diseños web, chatbot, publicidad SEM y programática, email y SMS, aplicación para fotografiar tu stock de vehículos, CRM inteligente, enriquecimiento de leads, salones comerciales, eventos e instalaciones, mobiliario para stands e incluso pantallas LED para tu negocio. Automociona tiene la solución de marketing 360 grados que tu concesionario necesita. Descúbrelo en www.automociona.com ¡Atención! Solopo en www.automociona.com